La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado, 6 de julio, la Iglesia nos presenta en este día la vida de Santa María Goretti, Virgen y Martín. Vamos a contemplar en este sábado mariano el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos se ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan. Se tira el vino y se echa a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tomisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña a su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Queridos hermanos, recordemos aquellas palabras de San Pablo, con referente al matrimonio, yo este misterio lo refiero a Cristo y a su iglesia. Tú y yo somos iglesia, y hemos decidido tener una alianza nueva con el Señor. Hemos decidido unir nuestras vidas a Cristo. Una vida esponsal, una vida de alianza, una vida nueva en Él. Por eso la alegría, el júbilo, el amor que inunda nuestros corazones, nos lleva a mirar hacia adelante, nos lleva a anhelar el paraíso, porque quiero estar siempre unido a Cristo. Quiero vivir unido a Cristo, porque con Él he encontrado la plenitud que el mundo nunca me podrá dar. Es el Señor quien te lo da todo, mi querido hermano. Y por eso, estos hombres se acercan a Jesús y le preguntan, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos ayunamos? Jesús les responde, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras Él está con ellos? Es decir, lo primero es unir tu vida a Cristo. Hacer esa alianza de amor que te lleve a unirte a Él para siempre. Luego, el ayuno es una herramienta que te permite una práctica ascética que mortifica el cuerpo, las pasiones, para fortalecer el espíritu, elevar el alma a Dios y hacer que esta unión nunca se fracture, porque sólo la fidelidad a Dios se conserva en un corazón humilde y sencillo, penitente y orante. ¿Qué pide el Señor? Que a este matrimonio, a esta unión con Él, no vayas con ruturas, no vayas con remiendos, ve con vestido nuevo. Muere al pecado, vive para Dios. Dios no quiere remiendos. Dios quiere derramar el vino nuevo de la gracia en un odre totalmente nuevo. Ese odre eres tú, soy yo. Hay que morir para vivir, mi querido hermano. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día